No te guste, tienes que entender Que es mío, es mío y lo voy a soltar Porque he peleado y he peleado Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no señor No sé qué le diste para cantar Que si te digo es que aquí somos tres Desde que el bonito no me está gustando Vas a comprender, peta y el tiempo Si no soy Dios por las buenas, pues el amabrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin escrita Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mi sería Estás viviendo en la plena juventud Tengo la experiencia y la panía fría Vas a robar que yo te gané Y si haces esa intrusa que de mi ser de tu mona Él no me dejará, pues sabaré quién es quién Se necesita que con sus hijos tiene la corona Y para resbalarte puedo otro rito Este es mi hombre Y Dios, su gran señora Habremos claro, por favor, habremos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos deslizados Golpes en los sobrillados y como el pedo Si tú estás a gusto de esta mujer, yo lo sé ¿Qué quieres que haga un siente y no me agarrache? Si crees que ahora sea la madre por completo En paz, en paz y en paz y en paz Porque en el camino, vas a venir si te quiera más que yo Si has esperado más feliz el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no me ganas? Si quieres tu vida y una vez te felicito Y en verdad te siento que te va a ir a bonito Y no es así, no más, no tienes que ser muy bien Más, no tienes que ser muy bien Sí, no tienes que ser muy bien No eres así, no tienes que ser muy bien ¡Más, no tienes que ser muy bien! ¡Se te hagan más! ¡Uuuh! Ahora me das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor Que vivirte es lo mejor Entonces, ¿para qué tantas mentiras tendrán? Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y es muy bonita Y sus amores Te entras ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que fue que ya no tengo juventud Sin que me dejas y vas Ya no tengo ni más Después que te entregué Toda mi vida Mira Que vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por un niño Sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrados Entonces, ¿no? Entonces, no podrás Que yo te amo Salva por ti Quizá yo te amo Y sepa decirte Ven a mí Y dame tu honor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Que ella no podrá Terte nunca Como yo Te busca por dinero Tú no creerás Que es por amor Yo sé que hay un hijo De más que tú Y más que yo Eres un profesor Si te vas De la fe Vas a lamentar Vas a saber En realidad Que como yo Jamás te quiso Que fue con interés Que es por amor Que ese culo De ti De mí De lo que he dicho Y a veces No podrás Que yo jamás Hago por ti Quizá que ella no esté Para decirte Ven a mí Y dame tu dolor Y te disculpe Por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Que ella no podrá Que te nunca Como chico Te gusta por dinero Y tú lo creas Que es por amor Yo se que ella es muy joven Más que tú Más que yo Me beso Lo escudo Si te vas será un error